El Vaticano una vez más es cuestionado seriamente por la ONU en relación a los casos de pedofilia que involucran a miembros del clero. En esta oportunidad le respondieron al Comité contra la Tortura, al cual el arzobispo Silvano Tomasi, representante del Vaticano ante Naciones Unidas en Ginebra, le insistió que carecen de jurisdicción legal sobre los sacerdotes acusados. El daño está hecho y la reparación continúa. Si tomamos el caso de Estados Unidos, donde las iglesias han invertido 2 mil millones y medio de dólares en compensación para las víctimas y algunos de los sacerdotes abusadores, la mayoría de los clérigos de los que nosotros sabemos han sido expulsados. Así que estas acciones han sido efectivas porque ahora hemos visto un declive en los casos. Con estos argumentos, la Santa Sede espera subvalorar la afirmación del Comité que indica que ha violado el Tratado contra la Tortura y Trato inhumano. Nosotros creemos que el Papa Francisco tiene toda la autoridad que necesita para tomar acción para proteger a los niños. El Papa Francisco se rehúsa a actuar con valor. Él hace comentarios elaborados, estableció un comité para que estudie el problema, pero no ha tomado acción que mantenga seguros a los menores. El Papa Francisco tiene que actuar con valor, tiene que remover inmediatamente a los depredadores sexuales y castigar a los arzobispos que encubrieron a estos criminales. Muchos continúan en el servicio hoy día. Sin embargo, para grupos que apoyan a la Iglesia, el trabajo del Vaticano ha dado resultados positivos. La Iglesia se ha convertido en uno de los lugares más seguros para los niños en el mundo. Y de acuerdo a Ashley Maguire, esta investigación está poniendo en peligro el trabajo de la Iglesia con niños y mujeres. Los pondría en peligro si este comité los etiqueta esencialmente como patrocinadores de la tortura. El secretario general Ban Ki-moon se estará reuniendo con el Papa Francisco en el Vaticano esta semana y se espera que este sea uno de los temas principales en este encuentro. Esto en vísperas de la publicación del reporte el próximo 23 de mayo. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América. ¡Gracias!